Mira, piénsalo así conmigo. Es lo mismo cuando el alma recién llega al mundo, cuando nace el bebé, y cuando te despiertas cada día. Nace tu bebé y abre los ojos y ¡guau! ¿Qué es todo esto? Todo esto que él ve no es un montón de cosas distintas. Es un único caos incomprensible, inabarcable. Hay que llorar, hay que buscar un lugar cercano y seguro en el que anclar. Por ejemplo, la teta de mamá. Y ahí se está seguro. Y todo lo demás es quite incomprensible y aterrorizador. Recién después se abre la capacidad de análisis, la capacidad de entendimiento. Y entonces tu bebé reconoce un tono de voz, reconoce una sonrisa. Un color le produce tal sensación, en tanto otro color le produce otra. Las sensaciones de su propio cuerpo empiezan a distinguirse una de otra. Hasta que llega un día en que tu bebé ya no es un bebé, sino un hombre mayor, cuyo mundo está fragmentado en infinidad de piecitas que hay que aprender a conectar de nuevo. Y lo mismo le pasa al alma cada mañana. Fíjate, estabas durmiendo, tu alma en ese momento siente una libertad maravillosa. No está dentro de la opresión del cuerpo y del mundo físico. Está en el mundo de formación, en el que más o menos todo es posible. ¿Recuerdas los cuadros de Escher? Con escaleras que no van a ningún lado, o peor, escaleras que son geométricamente imposibles en un mundo de tres dimensiones. Sin embargo, en el mundo de la formación son perfectamente posibles, y por eso Escher las pudo dibujar. Y es todo alas. Y antes de volver, porque tú tienes que despertarte en algún momento, si dicen nuestros sabios que el sueño es uno sobre sesenta, la sexagésima parte de la muerte, entonces el despertar de cada mañana debe ser uno sobre sesenta, la sexagésima parte del nacimiento. Y el tono es el mismo. El alma viene toda contenta, en puro espíritu unitivo, y retorna al cuerpo, a hacerlo vivir. Y entonces te despiertas. Y miras para todos lados y dices, wow, todo esto. El alma se sorprende cada día otra vez más. ¿Quién precisa toda esta complejidad, esta masa increíble de cosas así? Mete miedo. Bueno, entonces, hay que preparar las herramientas. Te levantas, y cuando lavas tus manos, bendices una brajá que está mal traducida en todo sidur traducido, básicamente, que hay en el mundo. Y está mal entendida, en general, por los mismos que traducen mal. La brajá del lavado de manos. Pero lo que pasa es que no hay ninguna brajá del lavado de manos. La brajá dice que bendecimos al netilatia daim. Que quiere decir que yo elevo mis manos y bendigo por la toma de manos. Bendigo que del mundo de formación me dieron manos, hoy también, que se invistan de las manos de mi cuerpo. Porque las manos de mi cuerpo no servirían de nada si no estuvieran investidas en ellas las manos del alma. Y entonces bendigo la brajá a Yer Yatzar. Y ahí estoy, estoy en la malhut del mundo de formación. Todavía ni siquiera vengo al mundo de la acción. Pero retiendo los cables entre cómo Hashem me formó y las formas que soy que van a tener que ser compatibles con las de mi mundo. Establezco una línea de salud, una línea de relación entre todas las partes que me componen de todo lo que soy. Y entonces, ahí estoy, dijimos, en malhut del mundo de formación. Ahí es cuando irrumpo por primera vez, despierto, y todavía con mente completamente unitiva, analógica. Hay un todo, y rumpo en el mundo de la acción, en la sefirah de Keter. Digo, elohai, neshamayinatatavite horahi. Le hablo a Hashem del alma que me dio. Del alma que me dio en general y del alma que me dio ahora mismo. Y digo, que yo sé hasta qué punto está todo sometido solamente al arbitrio y al control de Hashem. Y cuando estamos en la sefirah de Keter, allá arriba, todo se ve como mazal, como suerte. Y entonces doy un paso más. Y cuando llego a la sefirah de Jojumah, me estoy despertando, apenas me estoy despertando. Todavía no me hice el café. Cuando llego a la sefirah de Jojumah, de la sabiduría, digo allí tres brajot, que son las brajot de la Torah. Tres bendiciones. La bendición porque Hashem me ordenó ocuparme de Torah. La bendición por el privilegio de aprender Torah y crecer en sabiduría. Y la bendición porque es Hashem el que me enseña. Y todo eso en la sefirah de Jojumah, que es la sabiduría analógica donde todo sigue siendo uno. Y ahí voy a tener que pasar información a la sefirah de Binah, al entendimiento analítico, para el que también voy a tener una brajá. Y cuando pase la información al entendimiento analítico, recién ahí voy a poder empezar a distinguir y discriminar entre cosas. De hecho, la bendición que voy a hacer por la Binah es a Yarnatán la sejbi Binah, le abdil ben yomu ben laila. El que le dio al gallo que representa al corazón entendimiento para distinguir, discriminar entre el día y la noche. Que es decir, entre el bien y el mal, entre lo claro y lo oscuro, entre masculino y femenino, y tanto, tanto más. La Binah es el momento en que puedo empezar a abrir el juego. Antes tenía un huevo y esto es una unidad de huevo. En Binah puedo partir el huevo y separar, tengo cáscara, clara y yema. Y acá yo les voy a dar tres usos distintos. Que antes, cuando tenía un huevo, no podía. Hay un experimento muy interesante, que siempre me sorprende y advierto, también me agota. Pero vale la pena intentarlo. Si yo bendigo todas estas primeras bendiciones, incluidas las de la Torah, con conciencia entera, yo tengo que estar perfectamente presente en lo que estoy diciendo, tengo que estar pensando lo mismo que estoy diciendo, tengo que estar diciéndolo en un idioma que entiendo, y no repitiéndolo de memoria, sino con conciencia plena. Si yo hago eso, cuando termino con las bendiciones de la Torah, y digo la bendición de los cuanín, de los sacerdotes, adentro de la bendición de la Torah, en ese momento estoy en una suerte de limbo sagrado que habitualmente cruzamos a las corridas y que está bueno conocer, y aunque sea apenas atrevernos a disfrutar. Mira, todavía en ese momento no has conectado Biná, no has conectado el entendimiento. Tú solo tienes un mundo ante ti. Y eso es lo que hay que aceptar. Eso es lo que hay que acoger. Eso es lo que hay que dar por existente, el Jojma. Y tratar de entenderle sentido a todo esto en su conjunto. No a las hojas verde claro de esta parra, por un lado, y a la espuma en las olas del mar que veo allá, por otro. Y así. No. Al todo. Que incluye hojas de parra, espuma de mar, libros, hijos, aire acondicionado, el sabor amargo del café. Todo es uno. Cuando lo piensas de ese modo, de pronto, puede hacerse infinitamente pesado. Puede hacerse tremenda, tremendamente pesado. Si todo el mundo, por ejemplo, se te ubica acá. Y entonces te consigues una hernia discolumbar. Puede ser infinitamente pesado. Si es una mole tremenda, que la tienes acá y te inutiliza. Pero puede ser algo distinto. Puedo imaginarlo. Este mundo que es uno e incluye todo. Y yo quiero que me incluya también a mí. Porque si ese mundo es una única unidad e incluye a todo menos yo, entonces yo soy el más patético y desgraciado de los mortales. Así que puedo imaginarme ahora que todavía tengo solamente hojma, que todo el mundo, menos yo, es una única cosa inmensa y tornasolada. Puedo imaginarme vistiéndome de ese mundo. como si fuera una gran masa de gelatina, que yo sencillamente avanzo hacia ella, se tensa, se tensa y plop. Ahora soy yo. Ahora soy yo. Como cuando... ¿Recordás? Como cuando al final, creo, de la primera Matrix, Neo se zambulle en Smith. Y desde adentro de Smith hace... ¡Ay! Y saca luz. Y Smith explota. Bueno, pero sin explotar. Ingreso en ese mundo. Lo incorporo y me incorpora. Y de algún modo, como sé que todo lo que hay es divinidad, todo tiempo que todavía no llegué a conectar Biná. El mundo es uno y lo divino es uno y el mundo es lo divino y lo divino es el mundo. Y yo estoy completamente protegido. vestido de prendas de lo divino. Después de eso es inevitable porque así no vas a poder funcionar en este mundo. Para funcionar este día en este mundo vas a precisar que un frijol sea un frijol y no el mundo entero. que una botella de agua sea una botella de agua que se distingue perfectamente de una plancha y de una docena de huevos. Son cosas diferentes que adquieren adquieren valor particular más particular cada vez. Cuanto más analizo y comprendo con la fuerza que me da Biná. Siempre estoy discriminando. Parménides fue que creyó que el átomo era átomo, impartible pero después seguimos discriminando y encontramos un núcleo y una periferia y en el núcleo vimos la posibilidad de seguir discriminando y entonces encontramos protones y neutrones y en la periferia se nos antojaron electrones en órbita. Después resultó que los electrones seguimos analizando y los electrones no están en órbita. Están y no están porque yo sé discriminar. Están y no están a la vez en todas partes y los protones tampoco son átomos y los neutrones menos todavía pues siguen siendo partibles y siguen siendo discriminables las partes que hay adentro en este juego infinito de representaciones fractales que Ayem ha creado en su creación. Una vez que conecto Biná es inevitable. Biná el entendimiento analítico enseguida va a disponer las sintonías de Gesed de Gburá de Tiferet de Netrach de Odde y Esod de Malhut y cada una de ellas como sabemos ahora que estamos contando el Homer cada una de ellas compuesta de las siete a su vez que adivinaste bien están compuestas cada una de las siete que están dentro de las siete también está compuesta de siete y entonces siete por siete cuarenta y nueve y son toda la cuenta del Homer hasta el día número cincuenta de Shavuot pero siete por siete por siete es trescientos cuarenta y tres que es la bisagra Bayomer Eloquim y dijo Eloquim cada vez que dijo Eloquim que pasó se creó algo se creó algo en el mundo físico entonces Bayomer Eloquim y dijo Eloquim vale trescientos cuarenta y tres y Geshem materia lo que se creó también vale trescientos cuarenta y tres y ahí empieza viste ahí empiezo a hablar rápido porque surge una cosa atrás de la otra porque ya pero si hice el ejercicio previo voy a tener presente durante todo el día voy a tener presente durante toda la vida que de verdad de verdad todo es uno conmigo incluido y entonces mi comprensión del mundo todo partido en ínfimas partículas que se siguen rompiendo en pedacitos para que yo llegue a entender que todo era uno va a pasar mucho más tranquilo y sin angustia porque yo estoy en armonía perfecta armonía de Sabiel en unidad con mi Dios y con todo y el resto es el entendimiento necesario para construir con herramientas de este mundo lo que adentro íntimamente ya no puede dejar de ser claro llevo semanas trabajando en un libro que todavía no tiene nombre pero que se basa en estas bendiciones en el total de 22 entendiste bien y todo lo que estás imaginando que se asocia a ese 22 es verdad 22 bendiciones con que los últimos profetas del Tanaj y los sabios antiguos los primeros jasidim nos le dieron esas 22 bendiciones para conectar el día para conectar cuerpo y alma al día nuevo y y es muy genial todo eso y estoy escribiendo para nosotros un libro que explica y que acompaña ese tránsito desde la experiencia subjetiva desde lo vivencial desde lo que nos dicen las palabras a nosotros mismos espero que te va a hacer de bien entre tanto puedes sumar tu consagración a ese libro te dejo el link aquí abajo tu consagración lo que hace es permitirme con un poco de dinero sentarme de modo lícito y legítimo a escribir porque no me tienes acubierto y entonces el libro puede escribirse cómodamente una vez que esté pronto por supuesto va a incluir tu consagración con tu tefilá y mi tefilá va a incluir tu tefilá también y por supuesto vas a recibir el ebook y bien esté pronto consagraciones están en hojma todavía después tratar de vender el libro y hacer campañas y hacer más videos y esto y aquello para que llegue a manos de alguien eso es biná y es agotador así que desde hojma consagrémonos juntos ahora te dejo los links acá abajo y las sensaciones en el puente entre hojma y biná la delicia del uno seguimos trabajando y estudiando juntos amigos shalom shalom un saludo un saludo Gracias por ver el video.